Con Costa Rica que de estar cerca del marco regresan hasta cerca del medio terreno Aunque le falta profundidad, el equipo tiene demasiado... ¡Aguilado, agilado, el remoto! ¡Un gol! ¡De Costa Rica! ¡Gol! ¡De Rol! ¡Rol! ¡Rolando Fonseca! Muy lindo gol, le decíamos que Costa Rica estaba jugando mejor Que debía decidirse en el área, así lo hizo, creo que hubo un error defensivo importante Lo tendríamos que ver nuevamente Y ahí Fonseca, miren cómo, miren qué bien, qué bien define al pueblo manejano del arquero Merecido triunfo de Costa Rica en forma parcial A los 24 minutos, 30 segundos, por un tanto contra Seca Bien con el gol de Miami, Florida, se siente y en serio Costa Rica por la derecha Gracias a que va a venir el servicio dentro del área El tiro contra Carlos con la marcha ¡Gol! ¡Directo a América! ¡Apunta en segundo! ¡Gol! 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 ¡Golando Fonseca! Pero, qué gran jugada, qué gran jugada La de Bennett, el negrito que reemplazó justamente a la estrella A Castro, al hombre que preocupaba a Bruce Arena Se despreocupó por allí, por el sector derecho Gran jugada de Bennett Y una definición magnífica de este gran pescador ¡Golando Fonseca! ¡Gol! 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 The United States caught going the other way What a great cross from Medford As he picks out Rolando Fonseca perfectly At the back post A pretty finish as well But so much time for Medford to look up And then pick out the target Delivered Keller gives a couple of fingers to the header But it's a fine finish But a better cross by Medford Showing his class and experience Given time he does the damage And punishes the United States For leaving Fonseca open at the back post But if Medford is marked up a little more tightly He doesn't have the time to pick out Fonseca at that far side So a breakdown on both sides of the field And the defensively from the United States It's clear It's a penalty 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 A very clear penalty We're looking for the world This night We're looking for the world We're looking for the end of Japan A cuadrar Fonseca And it's a penalty Let's go Let's go Let's go Fonseca Let's go Fonseca Let's go Fonseca Let's go Fonseca Do Costa Rica 1 Estados Unidos 0 Vamos por el Mundial Y síganlo gritando Vuelve Costa Rica Bien Castro Con la marca Conta con Gilberto Martínez Conta contra él Martínez espera Pisa el balón Conta con Feliz Ya tiene Costa Rica Con Seca Con Seca Con Seca Con Seca Con Seca De Costa Rica ¿Con Seca De Costa Rica De Costa Rica ¡Gol de las olas! ¡Gol para la C, todo el mundo! ¡Fonseca! 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 ¡Relazo Fonseca! ¡Espaya Costa Rica! ¡Ganame los dos cerceros por los arrucitos! Este pase magistral de Mauricio Feliz para Rolando Fonseca con cada... ...toca frente al guardameta... ...y esta frase, por favor, por favor, Costa Vicente, memorízela...